¿Qué son los organismos pancrónicos? Son lo que la gente comúnmente llama fósiles vivientes, término mal empleado para los organismos que no han cambiado sus características genéticas y morfológicas desde hace millones de años y se parecen mucho a sus primos extintos. A ver, pasamos un poquito para acá para que veamos un ejemplo de este que parece un caracol, pero se llama amionte, ¿verdad? Sí, los amonites sacaban una cabeza llena de tentáculos del extremo de su concha. Ellos vivían con los dinosaurios y las especies actuales más parecidas a ellos son los nautilos. Ya veo. Ahora, acompáñame para acá corriendo. Corran, amigos de mi reclamación. Síganme, síganme, porque esto está impresionante. ¿Este es un fósil de un cangrejo antiguo? Sí, este cangrejito antiguo se parece mucho a los cangrejos actuales. Casi no han cambiado su forma porque les funciona. Pero ya vieron, amigos. O sea, ven el detalle, la forma. Casi, casi parece que lo hizo un escultor. Sí, muy rara vez se encuentran fósiles así de únicos.